Gracias por su preferencia. Como le decía, tenemos la información más importante de todo el estado de Chiapas y también por supuesto lo que ha acontecido a nivel nacional. Así es que los invitamos a que se quede con nosotros durante estos 90 minutos. Y justamente vamos a arrancar con la información de esta noche. Vamos con las noticias. El pasado 1 de agosto, padre e hijo fueron levantados de un taller mecánico del barrio Niño de Atocha de acá, de la capital del estado. Han pasado cinco días y no se sabe nada de ellos. Hoy por la tarde marcharon familiares y amigos para exigir a las autoridades que aparezcan con vida. César no estás solo. César somos todos. César no estás solo. César somos todos. Así marcharon para exigir la aparición con vida de César Cantú Escobar y del menor de 16 años de edad, César Emilio Cantú, padre e hijo, que fueron levantados de un taller mecánico en el barrio Niño de Atocha, de Tuxtla Gutiérrez. No tenemos ningún indicio por qué. Mi esposa es una persona trabajadora, trabaja todos los días. Mi hijo tiene 16 años. No le pudo haber hecho ningún mal a esta sociedad para que se lo llevaran. Y mi esposo no tiene ningún problema con nadie. Yo estoy segura que esto es una equivocación. Y a las personas que lo tienen yo les ruego con el corazón en la mano que me lo regresen vivos porque así se los llevaron. Y ellos no tenían problema con nadie. Mi niño tiene solo 16 años. La marcha protesta partió desde el Parque Chiapasionate al oriente de la capital del estado, donde se congregaron familiares y amigos que con lonas y pancartas exigen a las autoridades la búsqueda de ambos. Mi esposo salió a trabajar normal como todos los días. Mi hijo se fue a un curso de verano, salió del curso y se fue al taller. Mi hijo regresaba después y mi marido después porque así lo habíamos decidido. Y porque no le tenemos miedo a nada, no le debemos a nadie, no tenemos ningún problema. Y no nos explicamos hasta ahorita por qué se los llevaron. Estaba hablando por teléfono con mi esposo y de repente me cortó la llamada y ya no le marqué y le marqué porque ya no me contestaba y ya no me contestó. Y yo entré, yo en ese momento, esperando que él me regresara la llamada, me metí a Facebook y en ese momento me apareció un video donde decía que precisamente alumbraba el Oxxo y la calle del taller. Yo le mandé el video para que él lo viera. Obviamente, si él estaba ahí ya sabía de ese levantón. Más nunca me imaginé que era mi esposo y mi hijo a los que se habían llevado. Ambos fueron levantados la noche del pasado 1 de agosto. El menor de edad, debido a las vacaciones de verano, acudía al taller para ayudar a su padre. Mi esposo es mecánico, renta un terreno, tiene un taller y mi hijo, quizá de vacaciones, lo llevaba a trabajar porque también estudia mecánica y por eso estaba el niño ahí. Han pasado varios días y la desesperación sigue creciendo, por lo que piden a la población ayuda para seguir difundiendo las fichas de localización. Están en constante colaboración con la Fiscalía General del Estado, pero hasta el momento no hay avances. Lo único que pido es que aparezcan, que hagan justicia y pues ahora sí que salgan, pues que lo liberen más que nada. Esto es lo único que pedimos nosotros, que se haga justicia. Para Noti 13, Efraín Sebadúa. Esta marcha llegó justamente hasta el Palacio de Gobierno, donde habría un pronunciamiento, pero lo que pide obviamente la familia es que las fichas sigan siendo difundidas, sobre todo también por la población que está contribuyendo.